Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter. Arroba la Radio Squad. 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 ¡Biencísimos! Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Oigan, pues qué chida la rola. A mí, la neta, me gustó mucho. Y después del nuevo disco de Run the Jewels. La neta, no lo he escuchado, no les puedo dar mi opinión, pero pasé a Run the Jewels, siempre está chida, no manches. ¿Verdad? Es lo que yo creo. Oigan, pues muchísimas gracias a la gente que ya se está comunicando. ¡Qué chingón! Qué chingón, la neta. Se siente muy bonito el cariño. Ahorita vamos a leer sus Whatsapps. Ese es con todísimo gusto. Antes, quiero empezar ya con el chisme. Porque ya la neta, ya no puedo más, ya no puedo más. Me siento así como patichapó y a punto de explotar de chisme. Me topé un chismo bien denso, güey. En BuzzFeed no está denso, en realidad está súper tranquilo. Es un chisme X. Pero es algo que va para arriba porque la gente anda haciendo todo un pedo. Porque ya saben, en México... Bueno, no sé, creo que también es en Latinoamérica, no sé. Pero existen los álbumes Panini, que son estos álbumes donde la gente pone sus estampitas, ¿no? Y pues hay de temas. Yo me acuerdo que yo tenía el de Dragon Ball Z. No me acuerdo si había de Pokémon, no sé. Es probable que lo hubiera. Pero yo el que tenía era el Dragon Ball Z. Y Panini siempre saca varios de diferentes, cada, no sé, pasa algo y sacan un pinche cosa de esas, ¿no? Entonces, esta acaba de salir, el del Mundial de Rusia 2018. Todos andan bien emocionados y que la chingada. Yo también me parecía iría a Slobowski, que ya suyo sube, que ya tengo mi cosa esta de Panini. Entonces, güey. Pero aquí va lo denso, güey. Para poder llenar ese álbum del Mundial de Rusia 2018, vas a tener que gastar más de 3 mil pesos. O unos 3 mil pesos. ¡Es mucho! O sea, yo no sé si estos álbumes, con el paso del tiempo, ganen valor. No sé si sea una cosa así de que, vato, ¿vale la pena gastar los 3 mil pesos por este cotorreo? La neta no sé, porque miren, yo no pude llenar el de Dragon Ball Z. Entonces, no vale nada. No sé ni dónde quedó, ¿no? Pero entonces la cosa está así. O sea, cada sobre cuesta 14 pesos. Y estamos de acuerdo que vas y compras uno, y compras luego otro, y luego te va a salir una barajita repetida, y luego vas a comprar otro, y luego vas a tener dos barajitas repetidas, y luego tres, cuatro, cinco mil, dos mil. Y así es sucesivamente hasta que, o sea, ya lo tengas todo. No sé, también hay como que gente que se junta para ver las barajitas que tienen unos y otros, y luego ya se las intercambian y son súper felices. Pero imagínate, yo me acuerdo cuando yo tenía el de Dragon Ball Z, o sea, yo sé que la inflación está gacha, ¿no? Pero cuando yo tenía el de Dragon Ball Z, me costaban dos cincuenta los sobrecitos, ¿no? Entonces te comprabas como cinco o seis, y de esos cinco o seis te salían veinte repetidos, ¿no? Y luego los demás se los podías usar. Entonces, pues sí. Y aparte de este pedo, es que el cuadernillo, hay uno de pasta dura, cuesta noventa y nueve morlacos, y el sencillo cuesta veintiocho, ¿ok? Y este año vas a necesitar seiscientas ochenta y dos estampas para llenar ese pinche álbum, nueve de las cuales son especiales de Coca-Cola. Y entonces esas las puedes encontrar de que en refrescos, es un pedo, ¿no? O sea, que vas a tener que conseguir ciento treinta y siete sobres y comprar algunos refrescos para poder, pues ya completarlo, ¿no? Y además, si piensas hacerte una caja de cien envolturas, vas a necesitar desembolsar la módica cantidad de mil cuatrocientos morlacos. Pues a ver cómo les va, no sé si ustedes sean acá de la banda que le gusta coleccionar esa clase de cosas, déjenos ahí los dos mensajes. ¿Qué es lo que opinan del panini? Yo no sé, supongo que son precios normales, nada más que tal vez la gente la quiera hacer de pedo de alguna u otra manera, ¿no? Pero este me lo encontré en BuzzFeed, este chisme horrible me lo encontré en BuzzFeed y lo escribió Adrián Leandro. Gracias por ese chisme, muchísimas gracias. Oiga, banda, pues vamos a empezar a leer lo que nos están mandando. Ya saben, comuníquense al 812-597-0624. ¡Yay! Cuervo, eres un ángel y lo digo al aire. Muy bien, muchísimas gracias, Cuervo, me trajo comidita, es un buen hombre. Aunque nada más me comí unas zanahorias. Soy una pésima persona, ¿saben? Así es como funciona la amistad. Pero entonces, íbamos a leer lo que nos han estado mandando. Dice por acá, ¿qué onda, Anita? Ya escuchándote como todos los lunes. ¿Podrías poner la canción de Pachuco de la maldita vecindad? Me caería muy bien escucharla mientras le tomo a mi caguama. ¡Ándale! Pues mira, nada más por eso sí. Dice por acá, ¿qué onda, Anita? Soy Hugo de Texas, ya listo con la Kawasaki banquetera. Ojalá y ahora sí me pongan la canción que he pedido dos programas seguidos. Güey, ay, ¿cómo son? De Buckle, de We Are Scientist. Este, creo que ya la puse. Ya la habíamos puesto, pero ok, vamos a ponerla otra vez. Ahorita checo, tengo aquí como que el historial de las cosas que he puesto. Entonces ponemos la de Buckle y si ya la he puesto, pues pongo otra de We Are Scientist. Dice por acá, buenas tardes, Anita. La más chulita. Bendito Cristo, empezamos temprano. No se te olvide de grabar. Saludos y abrazos. José Castro de Zacatepec, Morelos. Sí estoy grabando, ¿eh? Estoy grabando. Y estoy ahorita viendo. Sí, sí estoy grabando. Dice por acá, ¿qué onda, Anita? De nuevo Carla de la Jusco, pidiéndote mi rola del Real Stylo y los Pacha para empezar con las guamitas banqueteras. Espero que estén muy bien. Abrazo. Abrazo. Qué chingón. Ay, qué padre todos con sus caguamas. Quiero saber si en realidad están de vacaciones con sus caguamas. O nada más me dicen que tienen caguamas y son caguamas del corazón, ¿saben? Como que ahorita no se me imposibilita tener una caguama, pero la caguama siempre se lleva en el corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vámonos con esta rola que nos estaba pidiendo mi carnalito. Vamos a empezar bien, pachucos, carnal. Y esto es de la maldita vecindad y se llama Pachuco. Ahorita regresamos. Bandera, están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. Bientísimo. Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Oigan, está chida la rola. Sí, está chida. Se me olvidó decir que es de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Ok. Ah, ¿verdad? Esa sí, esa sí está chida. Está chido el dato. Y los hijos del quinto patio. Esta me agrada, me agrada. Este, pues sí. Oigan, pues ya estamos de regreso, ya estamos de retache. La gente ya se está comunicando vía Twitter. Por acá, un saludo para el Chema, que siempre nos escucha. Dice por acá, caminata de lunes y voy escuchando la hora random. Puedes poner la de mi vida de Dildo. Porfa, creo que sí, carnal. Ahorita se arma. Vamos a ver por acá, aquí escuchando a la waifu. ¿Qué es waifu? Ana Hermosura también es en la Radio Squad. A huevo, los álbumes de Panini, los chidos, eran los de Dragon Ball. Es que eran los más densos, güey. Claro que sí. Yo, la neta, me desvivía por llenarlo. Jamás lo pude llenar. Un saludo a Luis Fernando. Oigan, pues quiero comentarles acá que me topé un pequeño reportajillo. Algo así, muy sencillo, que escribió Mireia González de BuzzFeed también. Y entonces, esto es más que nada para aprender un poquito, ¿ok? Nosotros acá en redes sociales y así, podemos llegar a leer o a llegar a hacer mensajes de odio y cosas así, ¿no? Cuando matan a una chava que dicen que es un feminicidio y luego van de que dicen, pues a los hombres también los maten y no sé qué. Toda esta clase de cosas, pues hay que aprender un poquito. Hay que ser abiertos de corazón y de mente y aprender sobre esta información, ¿verdad? No nada más tener como que una actitud de, no, no, no quiero aprender, mi, 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 mi. Pero sí, está chido, es bueno saber y siempre es bueno aprender y siempre hay que aprender cosas nuevas, ¿ok? Porque yo también en el coto del feminismo y así, desde ahí, pues yo soy de rancho. O sea, la neta, no le sabía mucho, ¿no? Y con el paso del tiempo me he estado informando y así. Entonces, es chido aprender y es chido saberle a las cosas para luego no estar así como que poniendo acá mensajes medios güeyes, ¿no? Entonces, vamos a aprender el día de hoy todos nosotros juntos. Vamos a aprender qué es el feminicidio, ¿ok? En el diccionario de la Real Academia es el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Para empezar, no, no todas las muertes de mujeres son consideradas feminicidio, ¿ok? Como lo menciona en la definición corta, es el asesinato del que una mujer es víctima por el simple hecho de ser mujer. ¿Y qué significa esto? En el Código Penal Federal explica así, bien detallado, a qué se refiere que una mujer sea privada de su vida por razones de género. Y aquí van, ¿ok? Una, es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿ok? O que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones antes o después del asesinato, ¿ok? Que se hayan pasado de lanza, ¿verdad? Totalmente. Otra, que existen antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de parte del asesino. O sea, que esta persona ya la haya conocido, le traía giña, ¿no? Y se pasó de verdura. Entonces, cuando haya existido entre el asesino y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza. También, si hay datos que muestren que hubo amenazas relacionadas con el asesinato, acoso o lesiones. Otra es cuando la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo al feminicidio. Y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público. Cualquier asesinato de una mujer que presente una de estas características es tipificado como feminicidio, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿ok? No es nada más algo que la gente se inventó o lo que sea, o sea, es algo que es totalmente real, ¿no? Es importante que los feminicidios se reconozcan como tal y no se cataloguen como homicidios, para que reciban una cadena adecuada. Pero sobre todo, seguir nombrándolos para hacer evidente lo urgente que es luchar contra la violencia de género en nuestro país. Está muy bien, es algo muy chido. Hay que aprender un poco de esto, no hay que ser cerrados a esta clase de temas. Está chido y está chido aprenderle al cotorreo, bandera, ¿ok? Oigan, vamos a leer los mensajes que nos han estado mandando, porque hay que poner más rolas. Hay que poner más rolas. De hecho, ahorita que me estaban pidiendo una de... una de Dildo. Vamos a ponerla ahorita. ¿Cuál me estaban pidiendo de Dildo? ¿La de mi vida? ¿De mi vida de Dildo? Ok, sí, claro que sí. Está bien loca esa banda, ¿no? Porque antes sí se llamaban... O sea, sí era Dildo. Ahorita es D-L-D. Pero pues uno, la gente le sigue diciendo Dildo, ¿no? Este... Pero pues hubo un pedo ahí de que con... En otro país. En otro país hubo un tip de que no, es que no puede ser así, no le puedes poner. Eso sí, como que está bien denso. Y ya, pues le cambiaron a D-L-D. ¿Verdad? Pues ahorita vamos a poner la de D-L-D. Vamos a ver qué nos han estado mandando por aquí. Dice, hola Anita, aquí en El Paso está el clima horriblemente airoso. Así que hoy no hay como banqueterónom. No te vayas a ir, carnal, no voy a ser. Pero sí, no, guárdense. Guárdense si no es posible. Dice, por acá, ¿qué tal aquí trabajando con toda la actitud? Saludos, Anita. Saludos, carnal. Dice, ¿qué onda, Ana? Soy Oscar y te saludo desde Zacatecas. En donde el pinche calor hace que sea una tarea imposible el mantenerse sobrio. Oye, sí he sabido eso. O sea, es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Así que voy por mi respectiva guama para mitigar el calor y amenizar la hora random. A ver si puedes poner, porfa, un día perfecto de estelares. Chingón tu programa. Éxitos. Claro que sí. Dice por acá, hola Anita, soy Pablo. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Ya listo para escuchar la hora random, con lo mejor. Y no sé si se pueda pedirte una canción. Sí, sí puedes. ¿Cuál es? La de la planta, por favor. Ay, qué godín. Súper godín pedir la de la planta. Dice, hola Anita, ya por fin escuchándote en vivo. La otra semana no pude. Me podrías poner la rola de casualidad de Tony True, dedicada para Norma Rocha. A ver si se anima a darme otro chance. Ay, carnal. A ver si se anima. Saludos para ti, del músico piojoso de Zapopanán. ¿Dónde le puedes cortar? Dice, dice, pues, como madre... ¿Eh? ¿Comes madre? ¿No vacaciones? Estoy... Ah, como madre, no vacaciones. Ok. Estoy haciendo la cena. ¿Me podrías poner la canción de Keno, de Café Tacuba? Soy Ada desde Minneapolis. Creo que sí. Ahorita se las ponemos todas. Oiga, Amanda, pues vemos esto que nos estaban pidiendo, que es de DLD, y se llama Mi Vida. Y ahorita regresamos, banda. Están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. ¡Bientísimo! Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Oigan, sí, acabo... Ey, ese comercialito está chido. Sí, si quieren que vayamos a sus fiestas, pues manden acá un correo. A francos caminacontratos, creo que era, arroba gmail.com. Sí, invítenos a sus fiestas, nos pasamos bien chido. Está chido. Y si nos invitan chelas, pues también. Obviamente, ya al final, ok, ya al final. Sí, tampoco no. Tampoco no es pa' tanto, ¿verdad, raza? Oigan, este... Pues sigo acá con las pendejadas de BuzzFeed. Ay, que me encanta, güey, me encanta, me encanta. Y estas son las listas, las listas guapachosas, ¿no? Estos son malos hábitos en la cocina que deberías de dejar de hacer ya a partir de hoy. Y esto lo escribió Jesse Swenching, que probablemente es un vato de otro lado, ¿verdad? Entonces, este güey lo escribió. Vamos a ver en qué la estamos cagando cuando cocinamos. Dice, cocinar puede ser difícil, pero cometer errores es una parte inevitable del proceso de aprendizaje. Eso que ni querras. Y a la larga, te acostumbras, ¿eh? No. Y a la larga, con esos errores, pues la gente puede mejorar, ¿no? No es cuántas veces te caíste, carnal. Es cuántas veces te levantaste y dijiste, me vale, Keiko. Y seguiste con tu vida, ¿ok? Entonces, uno, ¿la estamos cagando en qué? Que no le agregamos suficiente sal. Este es uno de los principales motivos por los cuales la comida de restaurante muchas veces sabe mejor que la comida casera. ¿Por qué? Porque debes agregar suficiente sal para que se noten los sabores, pero no tanto que la comida esté demasiado salada. Aprender a hacerlo bien puede ser difícil, pero si pruebas la comida mientras cocinas y no te apuras, estarás bien. O sea, eso es cuando ya agarras la cucharita, ¿verdad? Te pones tantito así en la palmita de la mano y le pruebas de que... Ay, le falta más sal. Fíjate, eso pasa en las películas, no lo había notado, sí es cierto. Yo soy pésima para la cocina. En realidad no debería de estar diciendo estas cosas porque... O sea, lo digo como si fuera una súper experta, pero no lo soy. No lo soy, pero igual, ¿saben? Vamos a aprender juntos aquí también. Entonces, sí, échale sal, pero dale tranqui, ¿ok? Probadita por probadita, todo lento. La neta que hueva, ¿verdad? Pero así es el trip. Otra cosa en la que la estamos cagando al momento de cocinar. No le agregamos suficiente ácido en tu plato. Bueno, ácido no, o sea, se refiere... Ok, está mal traducido. Wow, BuzzFeed, what the fuck. No, es aceite, o sea, es aceite. ¿Cómo le vas a poner ácido? ¿Qué está pasando aquí, BuzzFeed? Pero bueno, dice, como la sal... ¿Es en serio que le ponen el ácido? Es que no es el ácido, qué feo. Dice, no, pero sí, el aceite realza los sabores y le da vida al plato. En el caso de alimentos ricos, así como salsa de mantequilla, unas gotas de jugo de limón o un toque de vinagre pueden mejorar el sabor drásticamente. Si ha salado la comida, pero sigue acá como que, pues... Acá, ¿crees que puede mejorar? Échale tantito aceite y mira, la aceititi. Otra cosa en que la estamos cagando. No dejamos que la sartén se caliente lo suficiente. Ay, güey, neta, por todo, por todo lo estamos cagando. Dice, otro motivo por el cual la comida restaurante sabe tan bien es que las hornallas a menudo se calientan mucho más. Eso significa que los bistecs se doran más y que el arroz ácido adquiere un sabor más ahumado. Para copiar el calor intenso en casa, el Chef Grant, que es un chef de Chicago, recomienda calentar la sartén de hierro colada durante 30 minutos antes de cocinar un bistec. Pero si la calientas durante unos 5 minutos y luego la pones ahí, vas a mamar. Ok, entonces hay que calentar primero el sartén y luego poner las cosas. Yo soy de esas personas que obviamente me da hueva y pongo el sartén, el chinga pongo el aceite y el chinga hago todo, ¿no? Entonces hay que dejar que se caliente. Si somos pobres y no podemos pagar tanto gas, pues... Mira, lo importante es que uno se alimente, ¿verdad? Ya si está chido o no está chido, mira, ya. Lo importante es que uno se alimente. Otra cosa en la que la estamos cagando. Movemos la comida constantemente. En lugar de dejar que se dore tranqui. Es tentador mover, darle vuelta, toquetear la comida mientras se hace. Pero debes resistirte, carnal. Un buen color dorado le da a la comida un sabor sabrosísimo. Y si la mueves constantemente va a quedar pálida y gacha, ¿no? Así que hay que sentarnos, hay que ser paciente y darle tiempo que la comida se dore tranquilo y suavecito. Otra cosa en la que la estamos cagando es que estamos llenando demasiado el sartén, carnal. No llenes el sartén. Así como cuando mueves un chingo la comida, güey, llenar demasiado el sartén va a ser imposible que se doren las cosas. Hay que asegurarnos que la comida tenga suficiente espacio en la sartén, ¿ok? No quieres meter un montón de cosas en una sartén pequeñita, ¿ok? Y esto es muy importante para proteínas como las carnes de res, el pollo y el pescado. Que saben muchísimo mejor si toman un poco de color, ¿ok? Nadie quiere un bistec gris, ¿no? Todos quieren un bistecito acá doradito. Entonces, pues sí, o sea, la comida tiene que aprender a convivir en el sartén, ¿ok? No podemos juntarlas a todos como si fueran casas de infonavit. Estos tienen que ser más alejados, de que tengo mi patio, ¿verdad? No está de que pegado, pegado, de que la carne pegada a la otra carne, ¿no? Tenemos nuestro espacio, todo está chido y así sabe mejor el cotorreo. ¡Vámonos! Oiga, vamos a seguir leyendo. Ay, tengo muchos mensajes. Dice, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Lejía. Pon la de El Futuro es Nuestro o la de Guerra, de Residente, porfa, saludos. Ay, claro que sí, amigo, sí se arma. Dice, hola, Anita, ponme algo de Alboróis, que viene el otro mes al Nandas. ¿Qué? Hay que ir. Sí, qué chido. La de Rock the Dance Hall. Claro que sí, claro que sí. Eh, Alboróis en el Nandas. Muy bien, hay que ir. Dice, Anita, estaría buenazo que pusieras la rolilla How Did We Get So Dark, de Royal Blood. Saludos desde la CDMX, Alonso. Creo que sí, Aloncillo. Dice, hola, ¿qué tal, Anita? Quisiera pedir la canción de Super Fast Jellyfish, de Gorilas. Ajá, está súper chido esa rola, creo que sí. Dice, Anita, me encanta la hora randa. Muy saludos desde Tetelilla. ¿Qué? ¿Tetelilla? Oh, Tetelilla Morelos, qué chido. Está con madre el nombre. Y ahí te encargo la canción Disco Inferno, de 50 Cent. ¡Vámonos! Claro que sí, carnal. Dice, hola, Anita, bonita. Ah, no, Anita. Coma, bonita tarde tenga usted. Ja, ja. Soy Ram desde Oklahoma. Saludos a mi esposa Karen. ¿Me pudieras poner la de El Osito Dormilón, de Inspector? Chingona la hora rando. Claro que sí, carnal. Claro que sí. Ahorita se la ponemos. Oigan, pues vámonos con otra rola que me estaban pidiendo, que me pidieron la de Buckle, de We Are Scientist. Y yo dije, eso ya lo pusimos y que no sé qué, ya andaba yo, andaba yo así. Pero no, resulta que no, resulta que no la había puesto. Entonces, pues vamos a ponerle su rolita. Esto es We Are Scientist y se llama Buckle. Ahorita regresamos, banda. Están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter. Arroba la Radio Squad. Bientísimo. Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Espero que les haya gustado la rola. Estaba viendo ahorita el video mientras la ponía. Está chido. Ay, discúlpame por creer que ya había puesto esa rola. Pero era otra de We Are Scientist, ¿no? Esa es como que más nueva y la que pusimos la otra vez estaba más viejita, ¿verdad? Cosas, cosas de esas. Oiga, Mandela, pues estábamos ahorita cotorreando de en qué la estamos cagando en la cocina. Yo la estoy cagando, pues en todos los sentidos. En realidad no me gusta cocinar, ¿no? Me gusta hacer como cosas rápidas y así. Pero vamos a aprender juntos. De esto se trata este coto, güey. Vamos a aprender juntos. Otra cosa en la que la estamos cagando. Pero estamos usando el aceite equivocado. No, ¿por qué? Dice por acá. Muchos cocineros principiantes piensan que el aceite de oliva extra virgen es lo que hay que usar para todo. Pero no es chachi. El aceite de oliva extra virgen tiene un punto de humo relativamente bajo. Lo cual significa que puede quemarse o comenzar a hacer un chingo de humo. Si se calienta demasiado y eso yo lo he vivido y es horrible. Otra cosa que también al chile pues es peligroso, ¿verdad? O sea, si cocinas algo a una temperatura alta, elige un aceite con un punto de humo mayor como el aceite de canola. No se quema y no vas a correr el riesgo de que la comida tome un sabor de qué? De la verdura, ¿no? Entonces, bueno, no de la verdura. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Otra cosa en la que la estamos cagando. Revolvemos el arroz mientras se cocina. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo estoy haciendo mal? ¿Por qué? Dice, el motivo por el que el risotto es tan cremoso es porque lo revuelves constantemente. Pero no quieres que el arroz regular sea cremoso. Eso es chicheto, eso es chicheto. Entonces, al revolverlo, se activa el almidón y esto puede ponerlo todo pegajoso en lugar de esponjoso. Así es que hay que resistir la tentación y dejar ser al pinche arroz, ¿ok? Dejemos al arroz en paz. Otra cosa en la que la estamos cagando. Ay, creo que voy a estornudar. Perdón. Ah, se fue. Rayo, se fue. Otra cosa en la que la estamos cagando es que no te das cuenta que tu horno está demasiado caliente o demasiado frío. Ay, son bien exigentes. La mayoría de las personas saben que hornear algo a la temperatura equivocada puede arruinar la receta. Pero hay algunos hornos, en especial los modelos más viejos, estos no hornean a temperatura correcta. Entonces, para darte cuenta, si el tuyo lo está haciendo chido, hay que invertir en un termómetro para horno que cuesta como 100 pesos. Y te va a dar un poco más de seguridad con lo que hornees. Está bien. El chile que hueva, pero igual también te sirve, ¿no? O sea, está bien tener... Ay, por si las moscas tengo ahí un termómetro para horno, ¿no? Dice otra cosa en la que la estamos cagando. No preparamos los ingredientes antes de cocinar. Anita, pon atención. Yo soy de estas personas, güey. Dice aquí. Mice en place. O sea, al chile no sé si en realidad se diga así. Lo puedo decir. Mice le place. Es un término elegante que usan los chefs para tener todo preparado y listo antes de cocinar. En el caso de los cocineros caseros como nosotros, hay que asegurarnos de tener todo preparado para así evitar errores y nos den más tiempo. ¿A qué se refiere con tener todo preparado? Pues tener las cositas picadas, ¿no? O sea, si voy a necesitar tomate, pues picado, picar el tomate, picar todo lo que necesitas. La carne, ponerle todo este pedo y luego ya preparar la comida. O sea, cuando te dicen en la tele de que, ay, es que el tiempo de televisión es muy corto y por eso tenemos ya este plato hecho. Pero, no saben, me gustaba mucho cuando tenían sus platitos y los de que, ay, el platito de este, el platito del otro, que la chingada. Bueno, hay que tener todo en su platito. Obviamente, esto significa que tenemos que lavar toda la chingadera después, que eso es como que la peor parte de cocinar. Pero, pues, así las cosas. Si queremos ser más eficientes, pues hay que gastar platos a lo idiota, ¿no? Otra cosa en la que la estamos cagando. Compramos los cortes de carne equivocados para nuestras recetas. Ay, por eso yo no compro carne. O sea, no es que sea vegana ni nada. A mí me encanta la carne, pero no compro porque me hago mucha. Me hago mucha, me voy a prepararla, a lo mejor que en taquitos. Dice, los bistecs vienen en toda forma y tamaño. Y también, o sea, son técnicas distintas con las cuales debes de tratar al bistec. Entonces, por ejemplo, el lomo de cerdo es magro y se cocina rápidamente. Mientras que la paleta de cerdo requiere una cocción más lenta y larga para que la carne esté tierna. Entonces, cuando una receta exige un corte de carne específico, hazlo. O sea, no nada más te lo dicen por huellos y por naciones. No, es porque así tiene que ser. O, en todo caso, puedes elegir algo similar, ¿no? Y entonces ya, y ya. Pero sí, hay que aprender de cortes. Ay, no. Pues hay que ver emparrillados y todas esas cosas, ¿no? Que nos pueden ayudar. Otra cosa en la que la estamos cagando. No puede ser. No secas las proteínas antes de cocinarlas. O sea, la carne, ¿sí? Se quieren ver muy acá, ¿no? Cuando vayamos a cocinar algo con proteínas, ya sea pollo, bistec, tofu, bla, bla. Hay que asegurarnos que esté seco, ¿ok? O sea, que si tiene sangrita o lo que sea, o si está sudadito, hay que secarlo con una toallita. Eso, esto va a hacer que se dore bien la chingadera. Y, de hecho, puede evitar que te salte el aceite porque, pues, el aceite caliente y el agua no se mezclan. Ahí está el pedo cuando de repente sacamos algo que es congelado y no le damos el tiempo para que se descongele. Y luego lo ponemos en la sartén y es un pedo, ¿no? Es como fuegos artificiales. Es horrible. Otra cosa en la que la estamos cagando. Cocinamos demasiado. Oh, no, no, no. Cocinas demasiado o quemas el ajo. El ajo quemado es horrible. Sabe horrible y es asqueroso. Y nadie lo quiere. Y le da un sabor amargo a la cocina, a la comida. Mira, entonces, para asegurarnos que esto no pase, no hay que poner el ajo demasiado temprano en la receta, ¿ok? Hay que asegurarnos de que la sartén no esté súper caliente. Una sartén caliente puede quemar el ajo picado así en chinga. Por lo que es importante controlar la temperatura y saber por cuánto tiempo lo vamos a cocinar. En general, es como un minuto. Es más que suficiente para cocinar el ajo. Es en chinga, ¿ok? Y entonces, ya, ya. ¡Ay, ya aprendimos cosas, amigos! ¡Qué chingón! Ya tenemos otros más. ¡Una más! Otra cosa en la que la estamos cagando. Pero usamos una sartén antiadherente para todo. ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! ¡Eso es para mí! Dice por aquí, las sartenes antiadherentes están bien chidas para algunas cosas, pero no para todo, ¿ok? No se calientan tanto como las sartenes de hierro colado. Y la distribución del calor no es tan pareja. Entonces, estos pinches sartenes antiadherentes hay que reservarlas para ciertas tareas culinarias, como hacer omelettes o huevos revueltos. Y hay que guardar los sartenes más pesados para la cocción a fuego intenso. ¡Ay, qué huevo a tener un chingo de sartenes! Es muy difícil esto de la cocinada, ¿eh? Me estoy dando cuenta. ¡Qué horrible! ¡Ah, por último! ¿Mides los ingredientes secos en taza para líquido y viceversa? ¡Hola! Y es que hay dos tipos de tazas para medición. Una es para los líquidos y el otro es para los ingredientes secos, como la sal y cosas así. ¿No? Aquí el comino y las chingaderas. Entonces, así vamos a distinguir cuáles una es otra. Una es que las tazas de medición para ingredientes secos están diseñadas para que uno las llene hasta el borde. Mientras que las tazas para líquidos tienen una línea debajo del borde para no derramar nada. Ok, entonces son cosas diferentes. Deberíamos de tomarlo en cuenta. Al chile no lo vamos a hacer. Pero si lo hacen, ahí me avisan, por favor. Quiero de que alguien diga, sí, Ana, sí. Sí lo hice. Estaría súper chido. Oiga, vamos a ver qué nos están mandando por aquí. Dice, saludos, Ana Tamés. Espero que estés bien. Soy Isaac Jiménez de San Nicolás. Saludos, una petición. Lil Dicky Freaky Friday. Ya para salir de la oficina a gusto. Esa sí ya la pusimos. De hecho, la puse el mismo día que salió. Y hasta le mandé un mensaje a Lil Dicky de que, Hola, Lil Dicky. Soy tu fan. Puse en la rola en mi programa de radio. Obviamente no me contestó. Me mandó al chorizo. Pero si ustedes me mandan un mensaje, yo sí se los contesto. Ok, pero Lil Dicky y yo sea. O sea, tener millones de seguidores. A huevo tiene millones de mensajes. Entonces, pues, no me va a contestar. Espero que algún día lo vea. Gracias, saludos. Pero sí, luego ponemos la Freaky Friday. Dice, ¿qué onda, Anita? Me embolas. Ay, qué lindo. Saludos desde la Ciudad de México. De parte de Silver Diego. Y que no se pierda la costumbre. Ya lo pusiste a grabar. Ya lo puse a grabar. Dice por acá. A la hora random rifa. A huevo. Dice, hola, Anita. Pon la canción que tú quieras porque yo soy buchón y no conozco nada de estas canciones. Güey, qué chido. Dice, pero escucho programa por ti. Soy Carlos Licea. Mándame un beso para que se ponga celosa mi esposa. Y saludos desde Guanajuato. Nel, si es para que se ponga celosa, no te voy a mandar un beso. Es más, le voy a mandar un beso a tu esposa. Saludos, esposa. Dice por acá. Saludos desde New Jersey. Ay, saludos. Dice, ¿qué onda, Anita? Soy Max de Durango. Aquí con el mal del puerco. Ay, vato, ayer me pasó eso, güey. Estuvo horrible. Ah, de hecho quería contarles que el día de ayer nos invitaron a Gaby, a Cachuyami y a otras personas. Ah, esta obra que se llama Divorciadas. Pero fue la última función. Fue algo muy triste. Fue en el foro Arcadia. Este, que está ahí en el centro de Monterrey. Y la neta, estaba bien chida. Me la pasé cargada de risa todo el tiempo. Y esperemos que regresen. Este, esperemos que regresen. La neta, muchísimas gracias por la invitación. Sí, dijeron que iban a estar en Nuevo Laredo o algo así. Entonces estén pendiente para la raza de allá. Si se topan un cartel que diga Divorciadas, que es como una obra de teatro así chiquitina. Está bien chida. Se la van a pasar súper chido. Yo se las recomiendo bien machín. Dice por acá. Hola Ana, saludos de Chetumal. Soy Alejandro Saldaña. ¿Podrías poner un reggae de los Afro Brothers? Give me your love. Ándele pues. Dice Anita, saludos desde la oficina. Pocos días de las vacaciones para regresar a la CDMX. Soy César de Santa Catarina. ¡Huevo carnal! Dice por acá. Este chisme está en eso. Ay, me pasó un chisme. Órale, ahorita lo veo. Y dice. Waifu es esposa en japonés. Se le dice así a tu crush. Ay, qué marranos. La gente que me dice waifu. Yo no soy waifu de nadie. Pero bueno, muy bien. Está bien. Gracias. Gracias por ayudarme a entender qué reyos es waifu. Sí me lo imaginaba. Pero quería que fuera otra cosa. No sé. Que mi amiga. Creo que no, verdad. Ya sé, ya sé. Pero oigan. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con otra rola que nos estaban pidiendo? Esto es de los Pacha con Real Stylo. Y esto se llama Mundo de Ilusiones. Lo ponemos y ahorita regresamos. Bandera, están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. Mientísimo. Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Estaba bien guapachosa esa rola. Estaba chida. Según estaba viendo ahorita que esa rola, la que nos pidieron, de los Pachas, es una rola de una película que se llama Pinches Actores. Y, pues, estar medio pinche, ¿no? Supongo porque el Chile no sabía que existía. No es cierto, no quiero decir. Todas las películas son buenas, ¿ok? Y si no, si una película no es buena, es de culto. Y se acabó ya. Todos felices y contentos. Oigan, muchísimas gracias a la gente que se ha estado comunicando vía Twitter. Recuerden, arroba la Radio Squad, arroba a Ana Tamés, o sea, con doble A. Dice por acá, Julio Navarro. También lo que sirve para los que no saben de cocina o cómo preparar o incluso afinar detalles, a los que ya saben es, pues, Cocinando con el Muerto, exactamente. Ya saben, ve a Ana, Cocinando con el Muerto, en el canal de Franco Escamilla. Dice por acá, Sergio Vargas. Sobrecitos de granola, Anita. ¡Wey, qué chido! Aquí pasando a decir hola a la hora random, es la primera pirinola. Y no te pido ninguna rola, tal vez tengas muchas en cola. ¡Wey, cómo lo sabes! Dice, solo quiero un saludo con tu voz española. Vale. Solo quiero un saludo con tu voz española. Tu programa no me encanta, me embola. Un abrazo fuerte para ti sola, vale. ¡Ay, gracias, güey! Ya estaba yo de tu programa, no me encanta. Yo, ¡eh, ya, tonta! ¡Ya basta! Oigan, pues, qué chingón. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Vamos a ver qué tenemos acá en WhatsApp. Dice, un saludo a Ana, a Carlos, de la sede Mex Mex. ¿Me podrías poner a mí, yo de ayer? A mí, yo de ayer de Raiden. Claro que sí. Dice, por acá, qué ondita. Ah, ok, seguimos, ya. Seguimos. Dice, hola, Anita. Justo acabo de conseguir el álbum del mundial que decías. ¡Ni de pedo! Dice, aunque sabía que estaban caras las estampas, no pensé que costara tanto llenarlo. Pero bueno, espero que puedas poner la canción del Gato López de Escape. ¡A huevo! Sería genial. Saludos, hermoso programa. Por cierto, soy Jorge Valencia, del Estado de México. ¡A huevísimo! Dice que... ¡Ay, Anita! La leche de la leche. ¿What? ¡Qué huey! Espero que estés muy bien. Saludos desde... Ah, la leche de la leche. Saludos desde... ¡Wishtla! ¡Wishtla, chapas! ¡Ay, quiero ir a chapas! ¡Qué chido! ¿Pudieras poner la de Diane Breed, de Five Finger, Dead Punch? Por favor, gracias. Adoro tu programa. Lo escucho cada vez que se puede. Gracias, carnal. Para mí es un honorsazo. Dice por acá... Habla también qué piensas de Evangelion, el Rebuild, y que aún sigas sin fecha de estreno para mi Rebuild de Evangelion. ¡Evangelion! ¡Ay, no! ¡Fuck! Necesito aprender un poco de Evangelion también. O sea, yo estoy abierta a cualquier posibilidad. Dice... ¿Wai-Fu es la persona en la que tienes crush o quieres algo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, ya lo sabemos! Dice por acá... Anita Bananita, es la primera vez que te escucho en vivo. Siempre te escucho en YouTube. Y mi podcast favorito es el 6 con Gus Proal. ¡Ey! Estuvo súper chido ese podcast con Gus Proal. Estuvo súper chido. La neta, sí. La próxima vez que venga, tiene que venir a la hora random. Y se pasó. Dice... ¡Saludos! Soy Macaria Burgos, desde el norte de Veracruz. Ponte algo de NKL. ¡A huevo! ¡Ay, que su hermano es el guitarrista! ¡Mira nada más! Dice por acá... ¡Hola, Anita! Buenas tardes. Saludándote desde la ciudad de Nesahuacoyotl, Estado de México. Soy Luis. ¿Me puedes poner la rola de rock DJ de Robin Williams? Porfa, mándame un beso. Porque quieren que les mande besos. ¡Qué raros son, amigos! Oigan, pero sí, ahorita lo ponemos. Oigan, yo tengo un chisme chingón que me acabo de ver. Esto salió en la página de Milenio. Y la cosa es que en México existe la primera estación de biogás de nopal del mundo raza. Fíjense el coto. El equivalente a un litro del combustible, o sea, del biogás este de nopal, se comercializa en 12 pesos. Tiene el mismo rendimiento que la gasolina normal, pero es 33% más barato y no contamina la chingadera. ¿Cómo ven desde ahí? Esto está bien chido, güey. Es una gran noticia. Dice la primera estación en México y el mundo de biogás generado a partir del nopal. Se encuentra lista para abrir sus pinches puertas y va a dar a 12 pesos este coto. Y dicen por acá, el rendimiento es exactamente igual que la gasolina. Porque aquí lo importante es el poder calorífico que tiene. Una vez que este cotorreo se somete a un proceso de limpieza y alcanza un porcentaje de 97% de contenido de metano, ya está pinche listo para ser utilizado por cualquier vehículo, de cualquier modelo. Me vale que eso sí es un pinche bocho, si es un pinche Tesla. ¿Los Tesla? ¿Los Tesla son? No, los Tesla son puros. Bueno, al igual hay híbridos. O sea, pero yo no sé mucho de Tesla. Dice por acá. Este es superior a la gasolina porque es más barato y no crea gases de efecto invernadero. No contamina el medio ambiente. Y esto lo dijo Miguel Akel, que es el director técnico de Nopalimex. Así se llama. ¡Ey, qué chido! Estoy bien feliz. Dice por acá, la innovadora estación se encuentra al pie del reactor que genera este biocombustible. Está en la localidad de Camembaro. Camembaro, sí. En el municipio michoacano de Zitácuaro. Para que un vehículo pueda andar con biogás, el dueño tiene que realizarle una conversión en la entrada de combustible del vehículo y adaptarle un tanque. El proceso puede costar entre $25,000 y $30,000 pesos. ¡No! Güey, ¿por qué? Ay, yo aquí ni que tuviera coche yo. Así que no mames, cuesta un chingo. Dice, la presidencia municipal ya firmó una carta de intención con Nopalimex para suministrar el biogás a la flota del ayuntamiento. Ándale, pues. Ahora, aquí el pedo es... ¿Y si se acaba el nopal, raza? Pues no sé, no sé. Imagínate de que no, pues ya nos chingamos todo el nopal. Ya no va a haber huevito con nopal. Se nos acabó el huevito con nopal, ¿no? Pues es que todo se va al biogás. Pero no, pues está chido. Está chido porque no contamina. ¿Ok? Y pues siempre, de alguna u otra manera, los humanos somos los que nos jodemos los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues chido por el biogás de la verdura, el coto de que te cueste como 30.000 baros. Pero está chido encontrar esas opciones que podemos tener para no contaminar tanto. Y si eres una persona que lo puede pagar, pues qué chingón, güey. La neta, esperemos que sea bueno, que esté a todísima madre y que tengan muchísimo éxito. Y pues ahí andamos, México. Ay, en la punta del pedo. No, se bola. Oiga, manda, pues vámonos con otra rola de una vestruz. Esto es de Estelares y se llama Un Día Perfecto. Y ahorita regresamos. Bandera está en el Ahora Random por la Radio Squad, la radio independiente. Sobrecitos de comino. Ya estamos de regreso en la Hora Random por la Radio Squad. Estaba interesante la rola. Decía algo así de... Ay, ya se me olvidó, pero me gustaba lo que decías. Es que está bien rara. A veces las rolas son raras, ¿no? De que sí, pájaro de acero infiltrando en el mundo de los cielos y cosas así. Pues es que, güey, tiene que rimar. Si no rima, ¿cómo chingados? ¿Verdad? Ya, mira. La gente debe pensar que andas bien loco, pero pues en realidad es que así rima. Así rima y uno tiene que encontrar palabras. Oiga, manda, quiero agradecer a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros. Quiero recibir más whatsapps. Quiero que me lleguen más. Recuerden, es el 812-597-0624. Mándenme sus saludos. Mándenme sus fotos de qué chingos están haciendo. ¿Cómo se siente la raza Godínez de que, güey, semanita corta? Y así, ¿no? No sé cómo le dicen. Creo que sí. De semana corta o algo así. Entonces ya para mañana van a sentir que es jueves. Y pasado mañana van a sentir que es viernes. Estaría bien chido que se armara como quiera en los jales el viernes de chelas. Pero pasen miércoles, ¿no? Así para todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, pues sí, qué chido. Ay, qué padre. Si fuera una trabajadora me daría como que mucha emoción de que sí, fin de semana. O sea, es que lo más de la verdura de los fines de semana largos es que el domingo ya ni te la pasas chido. Porque es de que, no manches, es el último día, güey. Es el último. Se siente horrible. Es una sensación muy horrible. De hecho, ya no me sentía así de que yo, güey, pues ni trabajo. Pero no así de que, no, es domingo. Pero, pues bueno. Oigan, banda, me topé un cotorreo que me gustó mucho de... Me lo topé en la página de rollingstone.com.mx. Y esto lo escribió Daniela Nuño. Lo escribió hace como 10 días. Pero hasta ahorita lo pude leer. Y son las lecciones que nos dio Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El vato le estuvieron preguntando unas cosillas así. Y entonces, pues vamos a ver lo que más se rescató. Esas son como que las frases más... O sea, pues que ya le ganaron los aplausos, ¿verdad? Más que nada. Entonces, una de las cosas que dijo fue... La diversidad de las voces en el cine mexicano es limitadísima. Nos surgen puntos de vista que vengan de orígenes distintos para tener una mayor diversidad de géneros. Al chile pelón, sí. Porque si se ponen a pensar en el cine... En el cine mexicano, llevamos una etapa en las que como que son las mismas películas. Como que son las mismas películas. Ya nadie se atreve. ¿Dónde está un Amores Perros, güey? ¿Dónde está... ¿Saben? Esas películas que dices... ¡No, mames! ¡Esta cor madre! ¡Necesitamos más de eso! Chavos que están estudiando cine... ¡Ármenla! ¡Ármenla! ¡Sí se puede! No se dejen vencer. Dice otro por acá. Nos autolimitamos cuando decimos que todo el cine tiene que ser realista o de acción viva. Creo que esto es una autolimitación culposa. Como si nos mereciéramos solo mirar la realidad. Cuando lo más rico que existe es la fabulación y el poder de imaginar. ¡Bitch! ¡Ya lo sé! A mí, fíjate, antes me gustaban mucho eso de que, güey, es que, o sea, tipo, nada que ver. Nada que ver. Eso no pasa en la vida real. ¿Y para qué quieres que pase en la vida real, sabes? Pero yo antes pensaba así de que si una película no era como lo más acercada a la realidad, no me gustaba. Y ahorita estoy en un coto de que, no mames, o sea, me embola ya todas las películas de sci-fi. Y todo gracias a Matrix. Chile Matrix me revolvió el cerebro bien cabrón. Y desde ahí me embolan las películas de sci-fi, güey. Soy así súper fan, así, súper, súper fan. Dice otro por acá. Somos un país conquistado. ¡No! Si el mundo vino a México y se apropió de lo nuestro, es lo propio ir al mundo a reclamarle lo que nos toca. Tenemos un pasaporte y hay que usarlo. ¡Bitch! ¡Bato! ¡Ay, qué bonito! Me cae muy bien. Y el Chile sí tiene razón el bato, güey. Tiene toda una razón. ¡Qué bonito punto de vista, ¿no? De que, a ver, pues si ya nos chingaron ahora, vamos a chingarnos allá. O sea, ya estaría así, ¿no, güey? Pero mira, todo de manera chida. Triunfanda. Triunfanda como siempre. Dice otra cosa que por acá dijo. Todos los personajes de la forma del agua están solos. Menos los dos personajes principales. ¿Qué se encuentran el uno a otro? Quise que ninguno de los dos tuviera palabras para que su entendimiento fuera con miradas y con el tacto. Ahí no se siente con las palabras sí. Digo, ahí no se miente con las palabras sí. Se miente, carnal. ¡Guau! ¡Bato, pinche, memí! Hasta parece que estuvo buscando frases. Tieneschingonas.com, acá. ¡Qué bonito, güey! Ay, yo ya quiero hablar así. Ya lo pones pendejadas, güey. Espero algún día tener así como que... Sí, tener esa sofisticación. Dice por acá. Una buena película se sostiene con fe, estilo y grandes huevos u ovarios. ¡Sí, sí, sí! Dice. Yo empecé a hacer cine a los 15 años y empecé haciendo de Tocho Morocho. Primero fui tesorero, luego vendedor de boletos y posteriormente chofer de los invitados. Pasé por varios puestos hasta convertirme en el director que soy hoy. ¿Ok? Entonces, si ahorita se sienten ustedes que están en un puesto en el que no deberían, no hay pedo, güey. Hagan todo lo mejor y sigan subiendo y sigan subiendo y sigan haciendo y no se rindan. Nunca, nunca, nunca. Porque si no, pues qué hueva, ¿verdad? Qué hueva. O a veces si te quieres rendir, pues, o sea, ríndete unas dos horas. Descansa. De que me rindo. Ok, me rindo, me rindo. Voy a dormir. Dale, igual ahí sí. ¿Ok? Dice. Si quieres vender tu proyecto, cuéntale tu historia a tu hermanito de 7 años o a tu abuelita de 86. Y si se aburre o se muere, cambia la forma de hacerlo. La clave es emocionarte mientras lo cuentas. Llorar es llorar cuando es el momento adecuado y estar atento en la persecución. Ándale, pues. Otra frase que estaba diciendo Guillermo del Toro es, nunca se es más viejo que a los 17 o a los 27. ¡No! Yo ya tengo 28. Yo antes pensaba, ya se me pasó la vida y no hice nada, pero estoy aquí para decirles que no es así. Así es, así es, así es, así es. Exacto, güey. Exacto, exacto. Soy joven. Soy joven, todos estamos chidos. Otra cosa que dijo Memi fue, entre Kronos y Mimic hay 5 años y entre Mimic y el espinazo del diablo, casi otros 5. Lo que se aprende en esta adversidad sirve más de lo que se aprende en un triunfo. Se aprende a ser resistente. Así es, güey. Es lo que le decía ahorita. Se caen, vale queso. Te levantas, güey. No hay pedo. No, otra frase que dijo fue, la idea de un director es crear un sistema en el que puedas ser libre para que tu colaborador cree. Lo bueno de la situación es que al final de la discusión el director siempre tiene la razón. Miau, 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 miau. Sí, es que pues el coto de los productores siempre es un pedo, ¿no? Así que pues yo voy a dar el dinero, pero yo también tengo una idea y yo también quiero hacer esta cosa. Pero miren, ya como dice, el director siempre tiene la razón. No sé, no estamos hablando de escuela, no estamos hablando del director de la escuela. Los directores de la escuela no siempre tienen la razón. Pero pues así las cosas. Qué chido, qué chido la Daniela Nuño por escribir estas cosas, por darse el tiempo acá de transcribir y todo. Porque la neta sí son muy buenas frases y es algo pues para, pues acá, pues para tenerlo de nuestra vida diaria, ¿verdad? Las lecciones de Don Memi. Vamos a ver qué nos tienen por acá en WhatsApp. Dice, hola, Ana, soy gran fan de la hora random. Podrías poner la canción de King Nothing de Metallica. Saludos desde Durango. Saludos, carnal. Dice, ¿qué onda, carnalita? Aquí, Godiniana, andamos. Ponte mostro de The Matchbook Romance. Soy Humberto de Santa Catarina. A huevo, fichimberto. Dice, hola, Anita, también. Saludos desde Wichicutló, Tló, 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 Puebla. Atentamente, Raúl Martínez Vivanco. A huevo, carnal. Dice, hola, soy Jesús de Durango. Puedes poner la de Stranger Overtones de Brian Eno. Claro que sí. Dice, saludos para mi esposo que te sigue. Se llama José Luis. Saludos, José Luis. Gracias por seguirme. Dice por acá. Ana, también. Saludos desde El Paso, Texas. Te amo, estás hermosa. Ay, no es cierto. Ponte la de Scooby-Doo, papá. Ay, la raza, la raza. Nunca falta. Ay, qué padre. Quiero decirles que cuando son las 7 con 25 minutos, acabamos de recibir nuestro primer mensaje para Don Medorio. Qué chido, qué chido. Eh, fue más rápido. Bueno, no, no, no. De hecho, bueno, yo lo leía a las 19 con 25, pero nos llegó a las 6 con 59. A las 6 con 59 recibimos nuestro primer mensaje dirigido a Don Medorio. Un saludo para Don Medorio. Ahorita a las 8, a las 8 es. Yo sé que con el cambio de horario es un pedo, pero a las 8 ahorita no se despeguen para que escuchen a Don Medorio. Dice por acá. Hola, Anita, soy Rosie. Como siempre, escuchándote desde Boston. A huevo, ¿cómo está Boston? Ay, güey, dice que Ana, ¿podrías poner la canción de mi primer millón? Sí, sí. Oye, ¿lo pusiste un chorro de veces? Un, dos, tres, cuatro. Un millón de veces lo pusiste. Ay, las canciones jodines. Qué padre. Dice, hola, Anita, solo quiero decir hola. Hola. Soy Alejandro, por cierto. Saludos, Alejandro. Dice, hola, Anita, soy Jesús. Chuy pa' la bandera. Es la primera vez que te sintonizo. Quería saber cuántos tatuajes tienes y si podrías poner la rola de fue en un café, te masó. Tengo nueve tatuajes, creo, 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 creo. Oigan, pues vámonos a una rola que nos estaban pidiendo. Esto es de Tony True y de Tijuana 3 y se llama Casualidad. Y ahorita regresamos. Bandera, están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. Sobrecitos de comino. Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Oye, este Tony True. Como que anda pegando fuerte, ¿verdad? Pues muy bien. Oigan, ha habido como que un contorreo muy diverso en el programa de hoy. Pues es random, es aleatorio, es lo que me gusta. Quiero mandar un saludo. Ya sé que está como que muy como en medio. Pero quiero saludar a toda la banda que nos escucha por medio de YouTube. Se les agradece muchísimo. Muchísimas gracias por todos sus buenos comentarios también. Y también pues agradecer a todos los que nos escuchan en vivo. No sé dónde nos están escuchando. O si en su caguama, oila, oila. Si en su banqueta, en su casa, en el coche. No lo sé, pero bueno. Oigan, pues ahorita vienen siendo más o menos las 7 con 31. Se me hace que me escuchan un poquito diferido según sé. Este, no sé cuánto sea en realidad. Pero sé que me escuchan un poquito diferido. Oigan, pues hace poquito. Este, hace poquito. Se cumplió 23 años del asesinato de Selena. Fue hace como, ¿qué serán? No sé, hace unos días. Hace 10 días. Pongámosle así, ¿no? Entonces, nuestros camaradas de CulturaColectiva.com, que fue Diego Cera. Muchísimas gracias, Diego Cera. Nos ayudó a hacer... Bueno, nos ayudó a la morra. Bien acomedida, Lanita. Híjole, güey. No. Diego Cera hizo 17 datos que no conocíamos sobre la película de Selena. La neta, esta película está bien chida, güey. A quien no le gusta la película de Selena, pues se respeta. Se respeta. Pero la neta, está bien chida, güey. O sea, ya es coto de culto. Como quien diría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Pedro con esto. Punto número 1. En toda la película, la Jennifer López solo cantó 3 palabras al inicio de Como la Flor. ¿Qué, Jennifer? Yo pensé que sí cantabas, amiga. Como la flor. Pero es como al principio de Como la Flor tiene algo, ¿no? Y entonces, eso fue lo único que cantó la Jennifer. Otra cosa. Salma Hayek y Bibi Gaitán fueron candidatas para interpretar el papel de Selena. Ándale, güey. Ándale. Pero la neta, la que más se parecía es a la pichilla y luego es una cosa impresionante, güey. Y el parecido que tienen. O le hicieron ver. ¿Verdad que sí? Dice por acá. Abraham Quintanilla, o sea, el papá de Selena, no quería que apareciera la escena donde su hija y Cris Pérez se escapan juntos porque no quería dar un mal ejemplo a las adolescentes. Ya siéntese, señor. ¡Ya siéntese! Es la vida de su hija, ¿no? De usted. ¿Qué le pasa? Horrible, señor. Si la morra ya había escrito una rola y todo de amor prohibido and shit. O sea. Y aparte estaba bien chido el vato que le hicieron del Cris Pérez, ¿no? Parecía como el blanco de los Power Rangers. El Tommy, el Tommy, ¿no? Mames, estaba. Era el Tommy. Otra cosa que dice por acá. El propio Cris Pérez tuvo que tocar la guitarra en las escenas en donde John Seda interpretaba canciones en vivo. Pues este vato no sabía ni cómo usarlas, entonces fue el Cris Pérez de que está bueno, yo le hago, no hay pedo. Sí, estaba muy guapo el Cris Pérez, güey, lo que sabe cada quien. No, no por nada la Selena, mira. Le puso el ojo. Dice por acá. La familia Quintanilla accedió a hacer la película tras enterarse de que otras casas productoras estaban aprovechando de la muerte de Selena para hacer biografías no autorizadas. Ay, no, pues es que no, así no. Si va a haber dinero, pues que venga para la familia, ¿verdad? Dice Jennifer López pasó una temporada en la casa de la familia Quintanilla en Corpus Christi, Texas. Y así, pues para prepararse por el papel que estaba a punto de interpretar, entonces para ver cómo era la vida en familia. Fíjate, qué curiosa la gente. Gracias a esta película, la pinche Jennifer López se convirtió en la primera actriz latina mejor pagada de la historia. Tan solo por interpretar a Selena le pagaron un millón de dólares, güey. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué padre! Pero, ¿saben? Una vez estaba leyendo... No sé si aquí venga ese dato, pero eran miles y miles y miles de morras que fueron al casting de Selena y Mijay lo arrasó, carnal. Dice por acá, el padre de Selena no quería que se mostrara la parte del asesinato, aunque el director insistió que era dramáticamente necesario. Y, bitch, quien no lloró con cuando se cae la flor. ¡Cállate a los secos! Todos lloramos horriblemente. ¡Ay, no! Dice, la actriz Constance Marie necesitó cuatro horas de maquillaje para envejecer y lucir como la madre de Selena, Marisela Quintanilla. Ahora, fíjate, cuatro horas de maquillaje para parecer más viejita y tres para parecer más joven. Dice, Lupe Ontiveros tenía 54 años al interpretar a Yolanda Saldívar, o sea, la asesina de Selena, quien al momento de cometer el crimen tenía 34 años. ¿Qué? ¡Ay, esa no me la sabía, amiga! ¡Guau, qué locochón! Dice, se necesitaban alrededor de 35.000 extras para recrear el concierto del Astrodome de Houston, Texas, su último show en vivo. ¡Guau! Pues es que antes no se usaba tanto la computadora, entonces era así como que la raza tal cual, bien machi. Dice por acá, el director Gregory Nava tuvo que pelear con los productores de la Warner Brothers para que Jennifer López tuviera el papel, pues se pretendía usar a una actriz no latina para el rodaje y pues tampoco no te estés pasando de verdura, güey, o sea, las cosas como son latino, latino, ok. Dice, los defensores de los derechos de los latinos se manifestaron en contra de la selección de Jennifer López pues pensaban que su voz puertorriqueña no encajaría con el perfil de la voz de Selena. ¡Ay, güey! Por todo, ¿verdad? ¿La raza cómo es? ¿Por todo se la pelan? Oiga, vamos a ver qué nos han estado mandando por acá. A ver, vamos a ver si me han estado mandando cositas por Twitter, ya saben, en arroba a Ana Tamés que dice por acá el richo, ¡a huevo el mensaje a Don Medorio! Güey, nunca falta, nunca falta, está con madre. Espero que no vayan a mandar de repente un mensaje de que hola Don Medorio pero nada más sea para convivir, tienen que ser reales, tienen que dejar que pase. Dice por acá en WhatsApp, dice, Ana, saludos desde Tijuana, espero con ansias que vengan para acá a hacer show. Uy, y yo también, quiero ir a Tijuana, bien cabrón, la neta, la neta patineta. Dice, saludos desde El Trafical, Diego Villegas. ¡No, hombre, Diego! Échele ganas, mi compa. Dice, hola, Anita, saludos, ¿podrías ponerte la canción de Luz de Golden Ganga? Claro que sí, saludos desde Morelos. Dice, ¿qué onda, Ana? Soy Simon de Hermosillo. Saludos. Dice por acá, ¿para cuándo el show de Doña Tamés? El show con más ovario. Saludos de Ensenalga. Porque Ensenalga, güey, hay como son. Pero no sé, no sé para cuándo, güey. Pues para cuándo me inviten. El show ya está. ¡Ah! El show ya está. Es la cosa que me inviten. Dice por acá, es Anita. Me encanta Laura Random. Dame un saludo desde... Ah, eso ya lo había... La tetetetilla. Oiga, Amanda, pues vámonos con otra rola que ya se nos está acabando el programa y no lo puedo creer. Vamos con esto que me estaban pidiendo de un vato que está bien woke, que está bien pinche despierto. Y esto es de Residente y se llama El Futuro es Nuestro. Y ahorita regresamos. Bandera está en el Ahora Random por la Radio Squad, la radio independiente. Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter. Arroba la Radio Squad. Sobrecitos de Coco Rayado. Ya estamos de regreso en la Hora Random por la Radio Squad. Si les digo que ese Residente está bien pesado. Otra vez estaba platicando Cacho Cantú porque Cacho Cantú es súper fan de Residente y me estaba diciendo que, güey, es que ese vato la armó bien chido. Porque, pues primero lo que hizo fue estar en Calle 13, ¿no? Que era, pues empezó como un poco de reggaetón y cosas así, a gustarle a toda la banda y así. Y luego ya que le tronó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mis cosas, yo no voy a hacer mis letras y ya anda desatada la Residente. Oye, está con madre, güey, está bien chido. Y es lo que mucha gente debería de hacer. Empezar así y luego ya decir todas las harta de tonterías que te salen del cerebro. Oigan, banda, pues estábamos cotorreando ahorita de las datos que no conocíamos sobre la película de Selena. Está súper interesante, güey. Otra cosa que tuvimos que hacer es que alrededor de 22 mil actrices audicionaron para el papel de Selena Bato. Eso es lo que les decía, fueron un chingo. Pero solo hubo dos seleccionadas que fue la J-Lo y Becky Lee Mesa. Y quien interpretó a Selena de niña, ¿verdad? Fíjate, 22 mil desgraciadísimas personas ahí. Dice, el padre de Selena quería que su papel fuera interpretado por el actor y compositor Rubén Blade. Sin embargo, este no estaba disponible. Luego, luego, ya me lo imagino el señor así de que no, pues es que él sí se parece a mí, la chingada. Pero no, yo creo que el papel que le dieron al papá me cae muy mal, ¿saben? Me cae muy mal la cara de ese actor y por eso creo que fue el mejor actor para el papel. Dice por acá, aunque Jennifer López fue quien se quedó con el papel. Una de las candidatas, que era Leticia Miller, era idéntica a Selena. ¿Qué? Pues si la J-Lo también. Dice, el actor Edward James Olmos encordó casi 23 kilos para poder hacer el papel de Abraham Quintanilla. Pobrecito, güey, fue un chingo. Deja tú la subida, la bajada, ese es el pedo. Pero pues bueno, estos fueron los datos sobre la película de Selena. Pues tan chidos, tan interesantes, fíjese. Ya, nada más para que sepan algo que platicar en la peda, ¿sí, no? Oigan, pues ya casi nos vamos, no, sin antes quiero leer los últimos mensajillos que tenemos por acá. Dijo, alguien dijo caguamas, jajaja. Ah, que Anita ya invita. Saludos, Ana desde Catepex. Soy Mauricio. Ándale, pinche de Mauricio. Sí, sí, dije caguama, güey. Dice por acá, ¿cómo que en el YouTube? Si todavía no lo subes, qué densa eres. Ok, sí, sí estamos entendiendo que, pues sí, o sea, cuando lo suba van a escuchar el mensaje para los de YouTube, ¿verdad? Sí, ok. Todos estamos en el mismo canal, pero sigamos. Dice, ¿qué onda, Anita? Saludos desde Jacksonville, Florida. Somos Alan y Kenia. Somos sus superfans. Podrás poner, I just seen a face de los Beatles, pero la versión Across the Universe. Gracias, o lo mejor. Gracias, ya no voy a poder, pero se las voy a deber, carnal. Dice, hola, Anita, ¿me puedes enviar un saludo hasta Chihuahua, Chihuahua? Me llamo Eduardo Cañedo. Sí, sí te lo mando. Este, ¿cómo quieres que te lo mande? Por FedEx. Pues al igual correos de México. Se va a tener un poquito más en llegar, pero mira, sí se lo mando. Dice, por acá. Ana, ¿dónde te mando la sopita de pollo? ¡Ay, qué rica sopa! Neta, se ve así como cosas que haría mi abuelita. ¡Ay, qué rico! No, pues mira, mándamela directo a mi corazón, carnal. Es todo lo que se puede hacer por lo pronto. Oiga, mándamela, pues ya es momento de que me retache. Ya saben que ahorita a las 8, bueno, yo no voy a estar, pero sigue el show de Don Medorio para que estén bien atentos. Y ahora sí, ya que entren todos los Whatsapps de Don Medorio. Pero antes de eso, vámonos con esta rola que se llama Rock the Dance Hall y es de Alborois, que pronto va a estar en Monterrey y hay que ir a verlo. Entonces los dejo con esto y ya saben, un saludo para toda la gente que me escuchó en vivo. También para todos los que me están escuchando ahorita o en donde sea en YouTube. Se les quiere y se les manda un abrazote. Y nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, a las 6 de la tarde por la Radio Squad. Entonces los dejo que esto de Alborois que se llama Rock the Dance Hall. Nos vemos el sábado, banda, se les quiere. Esto fue La Hora Random por la Radio Squad, la radio independiente. ¡Suscríbete al canal!